¡No! ¡No! ¡Cachamos nuestro tío! ¡No, no, no! ¡No hemos encontrado nuestro tío, loco! ¡Busquémoslo! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Ahhh! ¡Los meos mojones! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron! ¡No! 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 Estamos en busca de la caga del tío Hay que buscar la caga del tío ¿Está por acá? A ver, a ver, a ver A ver ¿En qué parte está? Acá está Por acá está la caga del tío ¡Acá está! ¡La caga del tío! ¡Una mierdita! Una mierdita ¡No! ¡No! ¡No!